La mujer serpiente y el gnóstico neotolteca Inciwakoat Olim por Indio Rajadesh Capítulo 3 El acecho Se requiere una cierta condición y predisposición al arte del acecho para darte cuenta que parte del ambiente chamánico ladino de los neotoltecas del centro de México moderno se vive mucho del lado femenino y olvidado Uno simplemente se da cuenta del lado yin del universo pero no tiene nada que ver con defender rituales femeninos ni círculos sagrados New Age que de nada sirven salvo para alimentar ideas viejas y fosilizados entes energéticos viejos por medio del ritual prehispánico La nueva modalidad New Age mágica de feminidad no es a lo que me refiero porque dista mucho de la verdadera magia femenina energética más bien es como un antro de suripatas y matronas vendedoras de supuesta espiritualidad pero no hay conciencia de ser ni punto de encaje tampoco hay ensoñación solo ritos y palabrerías de mercado y algunas ocasiones he sabido por mujeres que han ido a ruedas femeninas se van hacia la columna negra marcadamente Tal pareciera que es algo constante en los círculos femeninos el ir a la columna negra Es obvio, las que guían dicha ceremonia tienen que alimentar a sus entidades etéricas para que el rito primitivo siga adelante Todo eso es parte de la magia oscura de Chango León No tiene nada que ver con la brujería fina alta magia que se maneja en este libro El chamanismo pasado no es el camino Está lleno de trampas que van a dar a seres del bajo plano astral Estos seres, manejados por hechiceros pasús se alimentan de tu energía fina cuando la tienes y si no la tienes pues lo poco que tengas si llegas a caer en sus garras Capítulo 4 En estos últimos días me he vuelto demasiado inaccesible pero sigo trabajando en pequeños grupos de vez en cuando La Gnosis Tolteca va creciendo ampliamente por muchos lados Veo a muy poca gente en mi día a día y me enfoco de lleno en escribir la saga del Shaman Ladino y terminarla Tenía contemplado escribir de la Shaman Ladina después pero varias amigas sagradas de la Madre Tierra me pedían seguido que escribiera algo para la visión femenina ya que siempre me he enfocado en el lado masculino al escribir Comienzo entonces a compartir en la saga del Shaman Ladino la parte olvidada de la Shaman Ladina Creo que poco se habla de la sexualidad Tao femenina en círculos de mujeres o chamaneadas y hay muchas que quisieran aprenderla incluso hoy una amiga me dijo que ninguna abuela de México habla del Tao sexual que son muy pocas las fuentes así chamanísticas que hablen de ello Yo no he visto a ninguna y si hay lo manejan muy en secreto entonces mi finalidad es que no vine a guardarme ese tipo de secretos La banda neo-chamanística necesita ejercicios de poder para dominar su Kundalini y elevarla La Shakti Kundalini de la clave 17 del Tarot Neotolteca nos lo dice más clarito que el agua que refleja estos artes mágicos que hacen de la practicante de la magia de la Madre Codiestra para dominar la energía de la Shakti en ella misma Por desgracia las cualidades mágicas de la mujer hoy en día están demasiado adormecidas por tanta guerra de adormecimiento cibernético masivo Hay métodos e incluso libros con ejercicios poderosos de cultivo femenino Tao pero la masificada información basura también es demasiado amplia por la red Es más fácil mirar una mujer máquina caer de un edificio por una selfie y darte cuenta que millones pueden mirar ese video millones de mujeres pero de esas millones ninguna querrá aprender alquimia sexual taoísta para su propio beneficio y que ya no sea tan gritona por falta de orgasmos Las benditas redes sociales tienen ese mote de bendita maldición que les daba Don Salvador Freixedo por algo Hay tanta información basura en las redes sociales que técnicamente de 10.000 mujeres que les preguntes si saben usar las cuatro facetas de poder La guerrera La bruja La curandera La vidente Serían contadísimas en el mundo las mujeres que conocieran a plenitud esas cuatro mujeres internas de ellas mismas de manera comprobable La espiritualidad femenina es algo diferente y demasiado desconocida en estos tiempos debido a que los siglos de condicionamientos machistas que han durado por lo menos los últimos 10.000 años pero el equilibrio sagrado de la madre cósmica se va sintiendo cada vez más en el mundo del macho sapiens de la especie La mayoría de las mujeres en el mundo el 95% a nivel masivo vive una vida robótica sujeta a los cuatro neurocircuitos del lado izquierdo del cerebro ni siquiera conocen que exista la palabra multiorgasmo vive como mujer robotoide de allí que se le comparta a las que aspiren a un posible evolución de sí mismas ejercicios prácticos directos en nuestro linaje neotolteca He recibido en estos últimos días la visión de algunas acechadoras sobre la falta de material para las mujeres en cuanto a prácticas de energía de Tao sexual o de Tantra y el cómo refinar esa magia sexual cómo arreglar menos con la luna cómo aprovechar las fuerzas del sol y la luna los secretos sexuales de la luna roja y el tarot neotolteca creo que durante años no me he enfocado en el lado femenino porque pensé que había leído en el chaman pero hay muy poca realmente en habla hispana yo que soy ácido lector desde mi adolescencia a temas de chamanes cuánticos es muy poco lo que existe de literatura femenina mágica práctica Wicca sí hay pero acá en México y América es ya más bien como madre tierra más directo en la energía la faceta de la bruja fina en la mujer es el arquetipo de la clave 2 de nuestro tarot yo comparto a los chicos y chicas el cómo cultivar su energía sexual desde la primera vez para que ellos vayan aprendiendo a educar su propia sexualidad y aprender y aprenda el cultivo en solitario a alquimizar primero usando chikun y diversos pranayamas específicos para que su energía circule por la órbita microcósmica y que aprendan a guardar la energía sublimada una mujer solo puede entrar al juego sagrado si sabe que existe tal juego si sabe de su potencial entonces puede saber de sus posibilidades energéticas si no conoces ni tu propio potencial energético y resonancia tonali y nahuali como mujer si no profundizas en tus claves de vida que traes integradas hasta con tarot con zodíaco con intuición femenina significa que vas vagando al otrocho por la vida no nomás es nacer crecer y tener hijos como mujer o coger como máquina tampoco nomás es pasarla en la rituelada hoy en día la mujer mágica ve la magia de otra manera más energía y trabajo con ella misma la madre cósmica se sirve del cuerpo femenino preparado esotéricamente para que pasen elevados voltios de energía cósmica a través de un cuerpo preparado debidamente una mujer changolónica no le pasa ni el chi interno hay muchos bloqueos circuitos enredados demasiada manteca paparruchas papitas de la tienda con chingo de salsa valentina que te deja todas aguadas las carnes lacoyos azúcares golosinas de amadre garnacha y refrescos la mujer changolónica está atada a sus cuatro neurocircuitos inferiores y no tiene miras elevadas en la vida ni de superación evolutiva consciente tampoco le gusta el tao el tao sexual solo vive de manera máquina justo en estos tiempos también donde la lluvia ya se asoma don matías me ha ido dando charlas sobre el sagrado femenino pero reservo dichas charlas para dentro de unos años las variables y posibilidades energéticas para mi tonal y trabajo con grupos don matías me las ha delineado en números de cuatro siete diez doce también dieciséis y veinte don matías me ha dicho que sea algo inaccesible por temporadas es decir que tome mis ratos de retiro y me aleje de la gente un rato y luego de algunos seminarios de las materias que comparto por libros hacer los retiros de vez en cuando a poca gente entre más preparada la gente y enfocada mejor toda la metodología de desarrollo y ejercicios de poder ha ido mejorando desde el tiempo de meditación mundial material propedéutico puede diseñarse a través de la saga del shaman ladino con ejercicios reales de sublimación de energía sexual por parte de cada practicante gnóstico neotolteca salvo que para hacerla un poco más pasable la enseñanza elijo el método antigüito del barrio de contar las cosas a modo de novela de brujería fina alta magic de impactación para distinguirla de la brujería de chango legión sus paparruchas y rituales ritualescos bajones más que nada observo que son muchas las acechadoras que piden ayuda para sus grupos de brujeres lo he sabido por varios lados que no les comparten mucho de tao energético menos de tao sexual como si las abuelas estuvieran taponeadas en ese sentido y neurocircuito es obvio en su tiempo de las abuelas tampoco hubo revuelta sexual como lo es hoy en día con el tao sabroso del amor y las que sabían del tao sexual se lo guardaban demasiado sigilo al respecto pero la hora de que la mujer acuariana aflore a la autoconciencia es ahora si la mujer no conoce su propio poder entonces ¿cómo vive su vida? pues es toda robotoide porque así la quieren tener una vida no se vive solo para los demás se vive para el desarrollar también el poder interno de uno mismo o al menos eso siento para mí estos días han sido de mucho andar en la montaña permeándome de la madre y su energía yin en los valles en la tierra el agua las nubes la niebla empiezo a salir de mi corralito citadino e internarme más seguido en las montañas cada fin de semana cada vez siento más el ambiente de la madre y eso transmito en mis libros solo el principio femenino que durante milenios quisieron sepultar dios es también el sagrado principio yin universal y microcósmicamente está en la mujer de manera latente potencial pero si nos olvidamos de la mujer es horrendo durante años he visto que los mismos ocultistas maestros espirituales se refieren a la evolución consciente diciendo elevación del hombre superación del hombre hombre número cuatro cinco seis hombres hombres títulos de hombres a mujeres doctor mujer chamán ni siquiera chamana no se te hace extraño la mujer se abre más espacios hoy en día obvio pero se le olvida la parte mágica de ella misma porque nadie se la autorrecuerda a modo de juego sagrado dejándole las pistas necesarias para que ella misma encuentre sus propias herramientas necesarias para dar el siguiente paso evolutivo las brujeres lo he visto son más concentradas brincan rápido a su lado nahual salen de la quince con una facilidad extrema a un hombre le cuesta un chingo es arduo salirse de su quince pero una mujer se desliza suave y cambia de niveles de conciencia de manera vertiginosa claro no todas me refiero a las mujeres conscientes a las que están conectadas a la madre las demás están dormidas puede soñar ser sacerdotisa y ni siquiera conocer los misterios sagrados sexuales no ritos no tradiciones sino el potencial interno yin que fluye por la mujer que ha despertado y que se ha ido a chingarle a hacer sus esfuerzos arduos y conscientes esa es otra mujer te puedo decir que por desgracia es una entre millones la que podemos llamar mujer autoconsciente y más pocas las que podríamos denominar mujeres supraconscientes pero las hay solo que no están enroladas en tradiciones su desarrollo es de calidad diferente y más refinada que la mujer dormida en la robot de la Matrix City no obstante la mujer despierta más rápido que el hombre la que anda en la búsqueda y claro también tiene sus tropiezos y lecciones de lo que es ser engañada por falsos hombres de conocimiento guerreros chamanes merolicos gurús y otros más príncipes de ojos azules pispiretos encantadores que al final pues solo eran programas egos disfrazados prestigio Gracias por ver el video.